Música Que bueno que sigue informándose con nosotros. El destacamento militar número 3 realizó la celebración de la Navidad a los niños de la Fuerza Armada en la Unión. La Asociación de Proyección Social de la Fuerza Armada llevó a cabo la celebración de una mañana alegre a los hijos de los miembros del destacamento militar número 3 de la Unión. Celebrando nosotros queremos hacerle una mañana y una tarde navideña a todos los hijos de nuestros soldados. Todo esto con el apoyo de la filial APROSOFA DM3 y con el gran apoyo de la filial APROSOFA Central que nos han traído regalos. Es una mañana mágica para ellos, traemos juegos, payasos, piñatas, hay sorbetes, hay pan, café, gaseosa. Todo es para ellos realmente, nosotros estamos conscientes que el espíritu navideño debe entrar a todos los niveles y especialmente a nuestros soldados que es lo que nos debemos y a su familia que son la base fundamental para nosotros y el apoyo para cada uno de ellos. Los niños disfrutaron de la presencia de Santa Claus, un payaso y la quiebra de piñatas. ¿Cuántos niños están agasajando? Miren, aproximadamente 200 niños. Sí, realmente somos más, ¿verdad? Pero hacerle también la invitación a nuestros soldados que también los que están trabajando en este momento también van a tener su día especial para sus hijos que no se nos han olvidado, ¿verdad? La Navidad es para todos, que el niño Dios haya nacido en el espíritu cada de nosotros, ¿verdad? Para que podamos dar esto y también con la ayuda de muchas empresas que nos han colaborado para hacer realidad y tener una sonrisa en cada uno de los niños. Estas actividades se desarrollan dentro del marco de las festividades de Navidad para llevar un día ameno a los hijos de los elementos militares. Con imágenes de Edgar Chávez, El Gisometa, TVO Noticias. La Policía Nacional Civil de San Francisco Gotera realizó una mañanita recreativa con niños de diferentes edades. Las autoridades policiales de San Francisco Gotera realizaron una mañanita recreativa con la que pretendían brindar un momento ameno a los hijos de los miembros de la corporación en esta época del año. Realizar una actividad con los niños y niñas de los familiares prácticamente de los policías de aquí de Morazán. Lo vamos a estar haciendo en Injuve. Ahí va a haber quiebra de piñatas y entrega de regalos. Y también se le va a estar impartiendo la parte espiritual por el pastor Walter Ulloa de aquí de la delegación de Morazán. Durante años los miembros de la policía han realizado actividades con la finalidad de agasajar a estos pequeños. Por lo cual este año hubo quiebra de piñatas, entrega de regalos y juegos. Ok, un saludito primeramente a los del canal TVO, para todo el mundo que nos están viendo tras las cámaras. Estamos realizando Mañanitas Alegres, ya que estamos en prueba de una navidad, llevándole alegría a todos los niños de todo lo que es parte del departamento de Morazán. Así que en esta mañana damos inicio a la celebración, Mañanitas Alegres, organizado por la Unidad de Prevención y las de Macionidad Policiales. Así que, además, un saludito y que tengan una linda Navidad a todos los niños de todo el mundo. Con estas acciones las autoridades también fomentan la unidad familiar, ya que es cuando los agentes se reúnen con sus hijos y familia, como signo de fraternidad. Camarógrafo Elmer Girón, Fabiola Hernández, TVO Noticias. Jóvenes destacados de centros educativos se graduaron este día del programa Súperate, implementado por la compañía azucarera CASA. La compañía azucarera salvadoreña celebró la octava graduación del programa empresarial Súperate, en el que 32 estudiantes obtuvieron sus diplomas de educación complementaria en las áreas de inglés, informática y valores. Un año más, Grupo CASA Ingenio Chaparrastique, junto con el programa Súperate, realiza la graduación de 32 alumnos, que son jóvenes que estudian en escuelas públicas, pero que al mismo tiempo son parte de este programa de alto rendimiento, donde los niños se especializan en valores, computación e inglés. y pues se gradúan al mismo tiempo que en su escuela. Así que pues esto nuevamente es para Grupo CASA y el programa Súperate, un logro más a favor de la educación y de los jóvenes en San Miguel. Los graduados completaron el ciclo de tres años del programa, adquiriendo habilidades y competencias que les permitirán continuar con sus estudios superiores o ingresar al mercado laboral. Es una experiencia buenísima y más que todo como que te deja como con una autoridad para entender sobre el desarrollo de los jóvenes y los problemas que están viviendo y qué alternativas se le puede ofrecer, qué viable y eficiente y eficaz para que ellos puedan salir de su vulnerabilidad y aprender a administrar el caos en el que viven. Para nosotros ha sido una especie de laboratorio donde sí hemos podido confirmar que en El Salvador un joven bien atendido, un joven con un sistema educativo que le brinda una respuesta a sus necesidades, sí puede salir adelante. Los jóvenes que se graduaron fueron escogidos para estudiar en el Centro Súperate gracias a su alto rendimiento académico en los centros escolares donde cursan su educación formal. Con imágenes de Isaac Alvarado para TVO Noticias, Nelson Rivera. Un menor de cuatro años de edad murió en un accidente de tránsito registrado sobre la carretera que de Gualocopti conduce a Senzuntepeque. El altercado se generó entre una motocicleta y un vehículo. La víctima, quien no llevaba casco de protección, se desplazaba junto a sus padres en una motocicleta. Acompáñenos a realizar nuestra siguiente pausa comercial.